Como todos ustedes saben, existe una campaña para atacar a nuestro presidente de la República, a Morena y a los que somos fieles seguidores de la Cuarta Transformación. A pesar de todas las adversidades del momento, los mexicanos estamos viviendo el cambio verdadero gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los golpes siempre van con quien tiene verdaderas posibilidades de ganar. Y nuestro partido movimiento es por mucho el más fuerte de todo México. Vale la pena aclarar que todo esto tiene que ver con el próximo proceso electoral. Saben que no nos pueden ganar. Contamos con el apoyo de nuestro pueblo. Recuerden que Morena es y seguirá siendo la esperanza de México.